¿Se han liado a martillazos con la Venus del Espejo de Velázquez? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te vengo a contar que, una vez más, los activistas de Just Stop Oil lo han vuelto a hacer. Y además lo han vuelto a hacer en la National Gallery de Londres. Es decir, en la misma en la que hace un año tiraron una lata de tomate contra los girasoles de Van Gogh. Pues sí, ¿qué han hecho esta vez? Pues mira, han llegado dos, han cogido unos martillitos de esos que tú los puedes ver en el avión o en el metro para romper el cristal de emergencia, ¿no? Y han hecho... Míralo, míralo. Pero vamos a verlo a cámara lenta. Fíjate la violencia con la que le dan los martillazos al cuadro. Parecen que están furiosos con la pintura, ¿pero por qué? Yo creo que por mucho que reivindiquen o que intenten reivindicar eso de que no hay que extraer más petróleo para salvar el planeta, chicas, yo creo que no son formas, ¿eh? Como si salvar el planeta dependiese únicamente de eso. ¿Pero por qué está todo el mundo cabreado con los activistas? Pues entre otras cosas porque no hay ningún vínculo de unión entre esta acción y lo que reivindican. Es decir, que no tiene nada que ver que rompan el cristal de la Venus del Espejo de Velázquez con que tengamos que salvar el planeta. Ahora bien, a mí me parece todo esto muy sospechoso, ¿eh? Porque claro, una institución como la National Gallery que haya permitido que estos dos... Iba a decir jóvenes, no sé si son jóvenes o mayores, da igual. Estas dos personas entren con estos martillos en la sala 30 donde está esta Venus de Velázquez y se lien a martillazos contra el cristal, pues o bien lo han permitido o bien después de lo que pasó el año pasado no han puesto ninguna medida de seguridad, lo cual no lo creo porque si ya han atentado contra otra obra, digo yo que algo habrán hecho. Ya te digo, no sé yo, estoy sospechando, no digo que sea verdad, pero quizás ellos puedan estar en el ajo también, ¿no? Y no creas que por darle martillazo al cristal el cuadro no ha sufrido daño. Bueno, vamos a ver, evidentemente ha sufrido daño. Dicen que mínimo, bueno mínimo, ya veremos, porque cuando tú rompes un cristal y más con esa fuerza, es que fíjate la fuerza con la que le dan, esos trocitos de cristal entran en el lienzo. Y es que claro, estos activistas climáticos dicen que como en 1914 una sufraguista rompió el cristal y le dio varias cuchilladas a este mismo cuadro, o sea, es decir, que esta Venus del Espejo ya ha sido atacada antes, que como fue un acto de reivindicación para que soltaran a Emmeline Pancruz de la cárcel, porque bueno, ya te digo, ellas pedían el voto de la mujer, y esta chica, que parece que era su pareja, decidió darle cuchillada al cuadro, que bueno, lo dejó fatal. De hecho, la prensa lo trató como algo personal, es decir, personificó esta espalda de la Venus y dijo, pues le han dado una cuchillada en el cuello, cuatro en la espalda, cinco en el glúteo, no sé qué. La gente se puso como loca, salió en todos los medios, y es lo que pasa aquí también, que esto ha salido en todos los medios de comunicación. Pero sí, fíjate, si hasta yo estoy hablando de esto. Ya lo dije en otro vídeo, pero es que estos activistas climáticos están financiados por el Fondo de Emergencia Climática, es decir, que son los que le dan el dinerito para ellos poder tener su web, vender sus camisetas, que las venden, ir a estos sitios y pagar las fianzas después si los pillan, porque los pillan porque ellos mismos se graban, pagar sus móviles para poder grabar, es decir, usar todos estos elementos derivados del petróleo para hacer su show, bueno, su reivindicación, que sinceramente yo creo que es que no llega a ningún sitio. Al contrario, lo que yo escucho por ahí, estoy viendo por redes y me dicen es que todo el mundo está contra ellos, están consiguiendo lo contrario. Y es que aquí hay un dato muy importante, yo creo que son marionetas del propio sistema, porque los que le dan el dinerito, los del Fondo de Emergencia Climática, precisamente están compuestos por los mismos contra los que ellos van. Es decir, por ejemplo, la nieta de Jean Paul Getty, el gran magnate del petróleo, es una de las que da dinero en ese Fondo de Emergencia Climática, o sea, son pagados por los mismos que ellos denuncian. Y digo yo, no estarán sugestionándolos de alguna manera, o sea, no los estarán manipulando para que toda la sociedad diga, oye, estos chicos están haciendo una estupidez, se están cargando obras de arte, no están defendiendo el cambio climático, nada. Digo yo, digo yo, a ver qué opinas tú, déjamelo en comentarios. Al final te daré mi sincera opinión sobre estos actos, pero antes vamos a aprovechar, oye, hay que sacar algo bueno de aquí, ¿no? Te voy a contar un poco la historia de esta Venus del Espejo de Velázquez, que es brutal. O sea, a mí el cuadro me encanta por muchísimas razones. Lo primero es que Velázquez no pintó muchos desnudos. Bueno, se le conoce las fraguas de Vulcano, que son semidesnudos, así está Venus, y poco más, poco más, porque es que en aquella época el pintar figuras desnudas, mujeres desnudas, por ejemplo, estaba mal visto. Casi todos los pintores y pintoras pintaban de estatuas griegas y romanas, o sea, los cuerpos que veis por ahí, como por ejemplo la Venus de Botticelli, fíjate que es muy escultórico. ¿Por qué? Pues porque estaba pintado supuestamente copiando una escultura romana o griega. Pero claro, si te fijas bien, esta Venus no parece una escultura, esto es un cuerpo real. Y claro, ¿quién sería esta misteriosa mujer que Velázquez pintó casi al final de su vida? Pues, como te he dicho en otro vídeo sobre Velázquez, que te lo dejaré por aquí, no se sabe prácticamente nada de su vida, porque Velázquez no dejó cartas, no dejó nada, ¿no? Pero lo que sí se sabe, porque se han hecho bastantes investigaciones, es que en uno de sus viajes a Italia, concretamente en el segundo, tuvo una amante, una amante con la que tuvo un hijo, un hijo que además murió a los 6 o a los 8 años. Pero esta amante se cree que fue la que posó para este cuadro de la Venus del Espejo. Y hay varias cosas importantes en este cuadro, por ejemplo, fíjate que Venus, como por ejemplo las de Tiziano o las de Rubens, eran pintadas como diosas, además eran diosas rubias. Esta Venus no es rubia, es morena y además no tiene mucha pose de diosa, parece más bien una cortesana, o sea, una mujer normal y corriente, posada ahí. Eso sí, supuestamente representa a la diosa Venus, que es la diosa del amor, y su hijo Cupido, que está sosteniendo el espejo. Hay un dato muy importante y es que normalmente a Cupido se le representa con una venda en los ojos, ¿no? Porque el amor es ciego y todo esto. ¿Dónde está la venda? Está encima del espejo. ¿Por qué puede ser? A lo mejor es porque Cupido ha dicho, bueno, no me puedo resistir a ver tanta belleza, a ver el amor, me quito la venda y miro pues lo que está viendo, ¿no? Otra cosa muy importante es que las Venus de la historia se representan casi todas de frente, por supuesto se les pinta el rostro, pero aquí está Venus, fíjate que el rostro está borroso. Claro, ¿cómo es la imagen de la belleza para Velázquez? Pues no se sabe, porque para cada uno, para cada una, un rostro bello puede ser muy diferente y lo pudo hacer por eso o lo pudo hacer porque dijo, oye, no quiero que nadie sepa a qué persona he pintado, ¿no? Y mucho menos si fuese su amante, pues no quiero que se sepa que yo he pintado a mi amante. Con lo cual el rostro que se muestra en el espejo está, como te digo, borroso. Además, a Velázquez le encantaba jugar con esto de los espejos. Bueno, tú sabes, Las Meninas. Las Meninas no es más que el reflejo que ve Velázquez al pintar el espejo que está delante de él. Y la escena de Las Meninas es la que transcurre cuando Velázquez está pintando ese cuadro que se ve de espalda. Se sabe que Velázquez tenía un montón de espejos en su estudio y le gustaban mucho esos jueguecitos. Y aquí hace otro. El espejo realmente mira hacia nosotros. Es decir, o mira al artista que la está pintando o mira al espectador. Pero el espejo no debería estar así para reflejar la cabeza de ella. O sea, el espejo está mirando así hacia nosotros, pero debería estar así para que su cabeza se reflejase ahí. Es decir, hace una especie de engaño visual para acrecentar el mensaje del cuadro. Bueno, y te digo otro dato del que me he dado cuenta observando el cuadro. Y es que yo creo que esto Velázquez no lo vio y quizás me lo esté inventando. Si al cuadro lo ponemos en vertical, vemos que las líneas que generan la tela y el cuerpo de ella puede parecer una vagina. Fíjate bien, ¿lo ves o no lo ves? Pero, ¿qué es lo que reivindica el grupo Jazz Stop Oil? Pues lo que dicen es que se detengan inmediatamente todas las licencias para extraer petróleo y gas. Y digo yo, ¿os lo habéis pensado bien? O sea, porque es que a lo mejor si esto se detiene puede morir mucha gente de frío. Por ejemplo, si no tienen gas cuando viene el invierno, a lo mejor no es buena idea, ¿no? O bien, os podéis quedar sin vuestros iPhones o sin vuestras zapatillas favoritas. A lo mejor no podéis vender vuestras camisetas. Yo no sé si esto lo han pensado mucho o quizás a lo mejor puede que sean unos hipócritas. Además, ellos han hecho estas declaraciones. Han dicho literalmente que las mujeres no consiguieron el voto votando. Ha llegado la hora de los hechos, no de las palabras. Es hora de detener el petróleo. Es decir, que hay que hacer uso de la fuerza para que las cosas cambien. Chicas, pues si empezamos así, están justificadas todas las guerras, ¿no? Yo me pregunto qué hacen esta gente, además de estas manifestaciones, de salir en los medios, de quedar mal ante el público, porque creo que no quedan muy bien. ¿Qué aportan ellos realmente de manera individual? ¿Es que no se puede enseñar a la gente a que tengamos mejores prácticas para salvar el planeta que hacerlo de una manera violenta? ¿O es que realmente piensan que saliendo de esta forma a los medios de comunicación, los políticos y los magnates y todos van a decir, ¡Ay, es verdad! Mira, le han dado unos martillazos a la venda del espejo y vamos a intentar no extraer más petróleo, ¿eh? Vamos a dejar de ganar dinero con esto, vamos a pararlo todo para que no destruyan las obras de arte del mundo, porque nos gustan. Chicas, yo, sinceramente, eso me parece bastante infantil. Fíjate que este grupo, los de Just Stop Oil, se consideran un grupo de resistencia civil no violento. Pero, no sé, ¿eh? Mira estas imágenes. Hace unos meses se embadurnaron de barro y fíjate en las consignas que dicen que me parecen un poquito violentas. Hace unos días otro activista se subió a la pirámide del Louvre y la manchó de pintura naranja. Hace dos meses le dieron dos tartazos al presidente de Ryanair, porque ellas no son violentas. No, 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 claro que no. Rompen surtidores de gasolina, irrumpen en los museos donde hay gente que quiere ver arte para hacer, pues, sus shows, sus estropicios, en fin. Si esto no es violencia, yo no sé lo que es. Te invito a ver tres vídeos más que tengo en este canal, donde hablo de los activistas climáticos. Precisamente en uno de ellos hablo con Sam, que es un activista, bueno, una de las que se pegó la mano en los cuadros del Prado, en la maja vestida y la maja desnuda. Y así puedes entenderlo más o puedes ver las diferentes posturas. Y sobre todo, ya te digo, aunque a mí no me parezca bien, aunque yo no crea que son formas de reivindicar esto de salvar el planeta, porque evidentemente el planeta bien no está y habrá que salvarlo, por supuesto. Pero lo que yo opino es que no son formas. Pero ahora quiero que me dejes tú en comentarios si estás de acuerdo o no. Si te parece bien que hagan este tipo de acciones, si crees que ayudan, ¿esto ayuda o no ayuda a que tomemos conciencia? O si por el contrario piensas que todo el mundo los odia y que hacen un flaco favor a la lucha contra el cambio climático. Gracias por ver este vídeo, suscríbete, apóyame desde aquí si quieres que haga más vídeos como este, revienta el botón de like y nos vemos muy pronto.